Se están cumpliendo tres años desde el fallecimiento de José Manuel de la Sota. En aquel 15 de septiembre, tan lejano, tan distante, pero parece ayer, hace tres años, iba conduciendo su camioneta a la altura de Altos Fierros. Después, allí en la ruta 36, encontró la trágica muerte el ex gobernador José Manuel de la Sota. Chocó de atrás con un camión, un golpe tremendo que le hizo perder la vida de manera instantánea. Hoy, lo decía Dalma más temprano, hay una misa que se va a transmitir vía streaming para toda la provincia, por supuesto, porque, bueno, obviamente que es un referente muy querido, sobre todo por los justicialistas, un hombre del peronismo que aspiraba, después de varias gobernaciones en Córdoba, a ser el presidente de la nación. Esto va a ser a las cinco y media de la tarde y se va a transmitir vía streaming por todos los canales del partido político que él mismo se encargó de crear, junto con Juan Esquiarete, Hacemos por Córdoba. Ahora, escuchamos un fragmentito, nos asomamos, para todos aquellos que por ahí no lo conozcan o quieran recordarlo, al propio José Manuel de la Sota. Los cordobeses saben bien que no son las palabras, sino los hechos, la única manera de defender los intereses de nuestra provincia. Yo aprendí con Perón que la verdadera política social es el reconocimiento de la dignidad de las personas. La gente tiene que ser reconocida por lo que vale, no por lo que tiene. Y yo creo que la dignidad es el trabajo. Los que trabajan son los que realmente sienten que le pueden brindar cosas a la gente, a su familia, a sus hijos. Los países que igualan son países felices. Los que brindan oportunidades son países felices. Los que le dan trabajo a su gente son países que progresan. La justicia social viene por añadidura. Y eso es lo que necesitamos los argentinos. Un país justiciero. Un país donde no estemos en contra de que cada día haya más ricos. Pero donde sí estemos en contra de que cada día haya más pobres. Y donde repitamos tres palabras. Aprender, trabajar y producir. Un país donde se repiten esas tres palabras es un país que progresa, que avanza, que lleva felicidad a las familias. Ahí está, ¿no? Tres años de la muerte de José Manuel de la Sota. Un referente político indiscutible, más allá del partido político al que pertenecía. Me parece que también es una figura que se ha destacado desde Córdoba para todo el país. No era un tipo conocido en todo el país. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, aquellos que quieran participar de esta misa que se va a estar brindando a las 17.30, pueden buscarla en las redes de Hacemos por Córdoba, porque va a ser transmitido, como decía Nico, para toda la provincia.